Escucha, desde los tiempos remotos, perengo puluzando mi lira, cantando la música bella, para todo el que la apila. Yo soy el sentimiento, yo soy el sentimiento, yo soy criollo de allí, tierra donde el tambor, yo me enero, resucitó que yo aprendí. Mira, yo soy Higüeyemaya, olión y conchano, pa' que sepa quién soy yo. Soy el sentimiento, yo soy el sentimiento, bendito sea mi color, bendito sean mis ancestros, porque yo soy lo mío. Yo soy Lucumín. Yo soy Lucumín. Yo soy Lucumín. Ve la loda el chivo, ve la loda el mar. Yo soy Lumi Yo soy Mira cómo va Cómo viene y cómo va La rinombre no se detiene Mira cómo va Así es la pura realidad Mi música se mantiene Sin temor de tocarme Con estos versos que yo vivo Quiero ponerme en tu mano En la cúpula Mira cómo viene Mira cómo va La verdad Desde el saltito de Alba Bonita A ti dejo mi babera La Habana de Primera De línea por aquí De línea por donde quiera La Habana de Primera La Habana de Primera La Habana de Primera Vivir Corito La Habana de Primera La Habana Vaya La Habana de Primera El salero de mi cuba Se maltrata La Habana de Primera Entiendo mi música por ahí A tres kilos y es barata La Habana de Primera Mi música La que joyuda del monte La Habana de Primera Ya está bueno ya ¿Qué es lo que canta? La Habana de Primera Ya está bueno ya La Habana de Primera Está bueno ya La Habana de Primera Gracias.